¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¡SUDAMERICA! Hola, 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 a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Una de las últimas jornadas de la noche, una de las últimas partidos de la noche, mejor dicho, de la Copa Sudamericana. En este caso estamos con el partido entre Lanús y Gremio. Este grupo que está bastante prendido, más allá de que Gremio tiene 6 puntos, la equidad queda segundo con 3 unidades, Lanús queda tercero con 3 unidades también, y Aragua queda último con 0 puntos con este resultado, debido a que Gremio ganó sobre la obra. Un partidazo, la verdad. En este caso, creo yo que se demostró la jerarquía que tiene Gremio, la diferencia de economía entre Gremio y Lanús, por supuesto, hay que decirlo, Gremio es de los gigantes, de los que más economía tiene de Brasil, y por lo tanto, frente a Lanús, Lanús le hizo frente, le hizo batalla por momentos. Es más, incluso le lleva a empatar el partido, pero cerca del final aparece esa diferencia. Como le pasó a Vélez contra Flamengo, que venía dominando el partido muy bien, y de repente la jerarquía te manca la diferencia. Bueno, en este caso pasa lo mismo, Gremio igual de todas maneras gana muy bien, y si les parece, vamos a ver el resumen juntos de este gran partido entre Gremio y Lanús. Lanús 1, Gremio 2, mejores momentos. Ahí está. Pase en habilitación para que... Mirá, palo, ¿eh? Cerquita, cerquísima, cerquísima, cerquísima esta, ¿eh? Me gustó, me gustó. Me gustó cómo arrancó Gremio los primeros minutos de juego también. Manejó la pelota, 58% de posesión para Gremio contra 48, mientras vemos la gran jugada de Pepo de la Vega, que tiró un buscapié barra tiro al arco ahí, en ese caso. Pero creo yo que es justo vencedor. O sea, si había un empate, la verdad es que no creo que se hubiese hecho un lío, ¿no? Pero se termina llevando esos tres puntos sobre el final, que para mí, en este caso, destruyen anímicamente a Lanús, que ya viene de perder un partido frente a Vélez el fin de semana. Un partido que también iba ganando y se come un gol inexplicable el Pepe San, que es legendario, obvio, lo banco, lo banco a muerte. Pero bueno, tiene que empezar a levantar el grana porque este grupo lo puede pelear, todos lo sabemos, mientras vemos el golazo. Pero el golazo de Gremio, una gran jugada de Ferreira, que termina dando el pase a Leo Pereira, que espera muy bien el pase al medio y termina entrando muy bien. Ferreira jugó un partidazo. Yo creo que es juvenil, si no me equivoco, pero... Mira, este tiro al palo impresionante. No sé si es Churín o Sousa. Sousa me parece que es. Una gran jugada de Sousa. Recordemos que Gremio viene de quedar afuera frente a Independiente del Valle, un gran equipo Independiente del Valle, y quedó afuera de la Copa Libertadores e ingresó a la Copa Sudamericana. Hace mucho que no veo a Gremio fuera de la Copa Libertadores. Hacía mucho que no lo veía. Mientras vemos el tiro afuera del área de Pepo, la veo a Pepo. Patea muy bien afuera del área el gol del Toto Belmonte. Merecidísimo el gol del Toto. Premio al esfuerzo que hizo en la mitad de la cancha. Una gran asistencia de Bernabéi, que se tira al piso y le deja la pelota al Toto Belmonte, que termina definiendo muy bien a un costado. Otro de los que entró bien, y siempre me gusta cómo juega, es el señor Brian Aguirre, que hoy jugó bastante bien, hay que decirlo. Tengo un pelo en la boca, loco. ¿Qué me pasa? Entró muy bien Brian Aguirre, pateando afuera del área. Orsini también es otro de los que me gusta mucho. Y acá vemos el gol que llega sobre el final. Sobre el final, premio también al esfuerzo que hizo durante todo el partido. Gol de Ferreira, gran pase al medio de Thiago Santos. Y de esa manera se ponía 2 a 1 gremio y sentenciaba el partido en los minutos finales. Pasó precisamente en el minuto 86, lo tengo acá anotado. Minuto 86 ponía el 2 a 1 gremio sobre la hora. Termina quedándose con estos tres puntos importantísimos. Porque recordemos que la Copa Sudamericana no es como la Libertadores. En la Copa Sudamericana solo pasa el primero del grupo a la siguiente instancia. Entonces, ganar todo acá te conviene y mucho. En todos lados te conviene ganar todo, ¿no? Pero en este caso no tenés la posibilidad de entrar como segundo. Entonces, Lanús de esta manera queda con tres unidades. Es cierto, quedan 12 puntos en juego. Hay mucho por jugar la semana que viene. Pueden ver el resumen, por supuesto, de los respectivos partidos que van a tener Lanús y Gremio acá en el canal. Y nada, les pido que se suscriban y que activen la campanita para no perderse ninguno de todos los videos. Un saludo para todos los hinchas granates que sabemos que son muchos que nos siguen de la Copa Sudamericana el año pasado. Que estuvimos siguiendo al grana hasta la final que llegó frente a Defensa y Justicia. Una gran campaña. Y veremos si este año puede repetir esa misma hazaña que llevó a cabo el año pasado. El conjunto de Subeldía, el equipo de Subeldía, mejor dicho, que juega bien. Por momentos tiene un buen juego y creo yo que hoy se le plantó de cara a cara, de igual a igual, a un Gremio que es bastante competitivo. Como siempre sabemos, Gremio, un gran equipo de Brasil. Así que, nada, esperamos que les haya gustado mucho. Si es así, recuerden dejar un me gusta, comentar, compartir, suscribirse acá en el video de nuevo. Te tiro un doble tempo ahí. Te suscribís y activás la campanita. Y como no, nos vemos en el siguiente video. Chau, chau. Chau.